Esta melodía muy especial para mi abuelita Lupita que se está recuperando Abuelita échale muchas ganas Lo nuevo de la red Sonora Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosa que yo daba por perdida Es que un día volviéramos a perder ¿Qué fue desde el momento en que partiste? Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como dice la gente Te digo la verdad Me alegra verte ¿Qué no daría yo por retenerte? Es que nunca pude dejar de amarte Pero acá solo intento por olvidarte Si nada estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me traje con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Déjame los sueños que me negaste Hazme feliz Yo quiero saber hoy de tu vida ¿Qué fue desde el momento en que partiste? Dime si te ha sanado bien la herida Dime si te ha sanado bien la herida Para que me traje con tus caricias Con tu pecho abierto Cierra mi herida Déjame los sueños que me negaste Hazme feliz Mi vida Hazme feliz Y te lo digo yo Rodríguez Luz Para ti Con la real Dime si te ha sanado bien la herida 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 Dime si te ha sanado bien la herida